Buenas, gente. ¿Cómo estamos? Estamos por aquí otra vez. Vamos a ver si empezamos con lo que le habíamos prometido, que es un trasplante. Primero que nada, vamos a probar el sonido. Vamos a probar el sonido, a ver cómo estamos en sonido. Ya lo estoy oyendo, ok. Tenemos sonido. Para que no haya problemas después de que se nos vaya el sonido, ya me quité el wifi, porque el wifi es un poco inestable, así que por eso tuve problemas la otra vez el domingo pasado, así que vamos a hacerlo ahora directamente con los datos del teléfono para que no haya problemas en cuanto a comunicación. Ya por lo menos tenemos por aquí 10 personas. Ok. Hoy lo que vamos a hacer es trabajar. Como habíamos hablado, como ustedes pueden ver en la promoción del vídeo, puse una foto que es el estado en que estaba la gemelina que estoy, que están viendo ahora aquí, desfoliada. Quise adelantar el paso de la desfoliación porque pues toma mucho tiempo y entonces para no tomar mucho tiempo en el vídeo. Así que si me da tiempo, pues tengo un olivo también que lo voy a, lo voy a trasplantar un olivito pequeño, que es cuestión de cambiarlo de tiesto también, así que vamos a ver. Si nos da tiempo, pues lo hacemos. Ya tengo la mezcla preparada, tengo todo preparado, así que cualquier pregunta que empiecen a hacer, pues nos vamos, nos vamos con las preguntas y entonces hablamos entre, entre trabajo y hablado. Lo primero que vamos a hacer, que también lo adelanté, es tratar de sacar el árbol del tiesto, cortar los alambres que sujetan el árbol al tiesto y a eso yo lo adelanté con, haciendo el trabajo de los bordes. Tengo esto, tengo esto. Esto yo lo uso mucho porque es un utensilio de cocina que se usa en la cocina, lo compré en una tienda de cocina que me sirve, me sirve muy bien porque tiene ese rato y también pues me corta las raíces que están a vueltas redondas. Ya yo lo hice, ya eso adelante, ya tengo el árbol suelto, lo voy a poner en esta bandeja ahora para sacarle la mezcla que tiene. Como pueden ver en la foto de la promoción, ya las hojas estaban pidiendo que tramplante. Este es uno de los árboles que también te avisa cuando necesita tramplante poniéndose sus hojas amarillas y a la misma vez también las botas, muchas veces las botas. Esto es una gemelina history, como se lo escribía aquí, gemelina history. La mezcla que vamos a usar, que siempre me preguntan la mezcla, la mezcla que vamos a usar es gravilla de río, gravilla de pomice, piedra volcánica y un poco de materia orgánica, solamente materia orgánica. Esta es una de las especies que necesita un poco de materia orgánica, así que le gusta que retenga un poco de humedad, no encharcado, por eso estamos haciéndola, estamos haciendo esto ahora. Así que vamos a trabajar primeramente con el sustrato, sacar todo el sustrato viejo, vamos a, échate por acá para que vean, vamos a trabajar un poco descubriendo el nevary que tiene, por aquí tenemos raíces, por acá, por aquí tenemos raíces, aquí tenemos raíces, o sea que se ha ido, ya yo le quité una capa de tierra también, donde tenía musgo y tenía materia orgánica que se va descomponiendo de las mismas hojas, y entonces tiende a ser una capa de tierra, una capa de superficie, y en esa capa de superficie, como pueden ver por aquí, todo esto son raíces, que al no tener espacio en la parte de abajo, en el mismo tiesto, la raíz busca hacia arriba, y por eso es que forma esta capa de tierra con raíces, porque las raíces vienen a buscar alimento, porque abajo no tenemos, como pueden ver todas esas raíces fasciculadas, que son las raíces finas, las raícitas blancas, que son las que alimentan el árbol, miren cómo están por aquí arriba, o sea que esto, tenemos que quitar parte de esta mezcla, la parte de esto, limpiarla, para entonces sacar las raíces que están superficial en la superficie, para que son forma parte del nevario. Un dato bien importante que debemos conocer es esta parte, lo del tronco, fíjense la escarificación que tiene el tronco, las cáscaras que tiene ese tronco, el cuarteo, el craquelado de la corteza, esto es algo que debemos respetar, o sea, esto es como si fueran las arrugas de la cara de un viejo, no se las puedes eliminar, ni las puedes maltratar, o sea, cuando estemos trabajando este árbol ahora, no podemos tocar el árbol, ni podemos agarrar el árbol por su tronco, por su base, porque vamos a esbaratar todas estas cáscaras que tiene el árbol, y esas grietas, o sea, vamos a tratar de levantarlo un poquito por más arriba, o lo levantamos por debajo de las ramas, lo levantamos en peso por debajo de las ramas. Así, esto, esto tienen que respetarlo mucho, estas cáscaritas, o sea, es muy importante, esto es un árbol viejo, esto es un árbol que estuvo cinco años en entrenamiento en el suelo, posteriormente lleva ahora conmigo como 12 años más, 12 años más o menos, como 6, serían como 18, viene como de 18 a 20 años conmigo. El árbol, se hizo desde un plantón, desde un plantón que se tiró en el suelo, y se desarrolló en el suelo por cuatro o cinco minutos, después de cuatro o cinco años, perdón, y ya con eso ya tenemos un árbol sumamente grande, todo tiene mucha defoliación, mucho trabajo de defoliación, mucho trabajo de ramificación, como pueden ver desde la parte de al frente, tenemos una ramificación espectacular, una rama que es simbólico de mucho trabajo, cuando lo pongamos en el background negro van a poder apreciar la ramificación bien, y nada, así es que vamos a trasplantar en el mismo tiesto, hoy vamos a usar el mismo tiesto, que es el mismo tiesto que tengo, vamos a reducir sustancialmente la masa de raíces, sustancialmente vamos a utilizar el mismo tiesto, vamos a poner toda la gravilla nueva, gravilla nueva tenemos por aquí, vamos a, para que vean desde un principio lo que es la gravilla, y aquí tenemos la gravilla, tenemos piedra pomés, tenemos piedra volcánica, tenemos gravilla de río, gravilla de río, y en este caso también puse, en la mezcla puse carbón vegetal, pero de bambú, para cuestión de la humedad y de la, de la, reducir la humedad y que reducir los hongos que pueda tener por medio de la humedad, así que con esto es lo que vamos a trabajar, con esta gravilla, como pueden ver, una gravilla 100% drenante, y encima de esta, encima de la capa de esta gravilla, y antes de poner el árbol vamos a poner un poquito de promis, que el promis ya viene preparado en los centros de jardinería, tiene perlita, tiene musgo, y composta, o sea que esto es lo que vamos a utilizar debajo del árbol, pero encima de la primera capa de gravilla que pongamos en el tiesto. Vamos a, antes de proceder a sacar el árbol de aquí y ponerlo en la bandeja para sacarle la tierra, el sustrato, vamos a ver si tenemos alguna pregunta o algo. Por ahí está Luis Alberto, Néstor, Nazario, Héctor Díaz, saludos, Héctor Díaz, José, un gran saludo a los dos, se escuchan algo, algo, algo y claro. Saludos desde Quebradilla, Melcy, Gray, de La Habana, gracias por estar por ahí, Gray, de La Habana, Cuba, Enrique Río, desde Camuy, José Luis Pichal, saludos, José Luis, esperaba verte por allá por España, pero no pudimos cruzarlo, pues será en otra ocasión, en otra ocasión nos vamos a ver por allí. Enrique está preguntando que si se puede trasplantar y dejarla en el mismo tiesto, sí, lo vamos a dejar en el mismo tiesto, pero acortando bastante el sistema de raíces. Esta es una planta que tú le puedes cortar mucho, mucho de su sistema de raíces y ella va a progresar rápidamente, ya tú vas a ver que en dos semanas ella ya prácticamente tiene todo su follaje. Saludos maestros desde Oaxaca, esta es Arreola, esta es de Oaxaca, José Ariel Fuente, espectacular, Rolando desde Cuba también, saludos cordiales de La Habana, Cuba, y Norberto de Barranquita. Ok, gente, vamos a sacarlo de aquí. Las dudas pues las van a ir posteando y vamos a ir trabajando con las dudas. Como les dije, ya yo había hecho el proceso de limpieza del tiesto por arriba. No voy a tocar esta área, como les dije. Con todo y eso, miren cómo está la materia descompuesta. La materia descompuesta, a pesar de que es todo gravilla, siempre la hojarasca que bota el árbol siempre produce materia orgánica. Fíjense que aquí está reteniendo demasiado agua. Por eso es que es necesario que tenga muchos sistemas de drenaje, porque cuando se va descomponiendo la hojarasca, las hojas del mismo árbol y los mismos abonos orgánicos, pues te van creando materia orgánica. O sea que esto es bueno pues tenerlo presente para que entonces ponga la menos materia orgánica posible para esto. Claro, la materia orgánica es algo que tú vas a cambiar y que vas a decidir si necesitas un poquito más o un poquito menos, porque depende del lugar donde tú residas, es que tú vas a hacer tu mezcla y vas a añadir. Por eso es que el tema del sustrato en los bonsai es muy diferente y nunca hay un sustrato universal, porque los sustratos dependen del área donde tú vives, si llueve mucho, si está muy seco, si es en el área sur de la isla, aquí en Puerto Rico es más seco que el área norte, o sea que todo eso depende por eso. Aparte de que yo también como tengo sistema de riego que riega tres veces al día, necesito un medio totalmente drenante porque si no me acumula mucha agua. Ok, aquí ya yo había limpiado el tiesto por fuera, lo que vamos a hacer es que lo vamos a limpiar un poco y le vamos a poner lo que es la rejilla para evitar que se nos vaya la mezcla. Y aquí yo también había preparado la rejilla, había preparado los ganchos para poner la rejilla. Se supone que tú lo laves, pero no tenemos el tiempo completo para esto, así que lo que vamos a hacer es que vamos a pasar un par. Lo limpiamos. El hecho pues es el que yo siempre hago para sujetar el tiesto, la malla. Siempre la ponemos del tamaño del ojo, del hueco y lo pones en los bordes porque si lo dejas muy flojo en el medio, la malla va a estar corriendo de lado a lado. Así que eso lo vamos a... Tienes que ponerlo lo más en el borde posible. O sea, siempre en el borde. Ok. Aquí ya no se mueve. Igual son las pequeñas. Vamos ahora. Ahora lo miramos para que la gente lo vea. Yo si me gusta hacer un poco estético, yo los pongo todos parejitos del mismo tamaño para que no haya unos más largos que otros. Tenemos nuestro tiesto preparado. Por lo menos esta parte está preparada, que es el tiesto. Ya yo escogí el frente, así que este es el frente. Le vamos a poner los ganchos antes de poner la mezcla, pero vamos a trabajar con el árbol. Miren, vete aquí al frente para que se vea la ramificación en el background negro. Esa es la ramificación de ese alumno. Muy bonita. Mucho trabajo y dedicación. Ya los cortes de este árbol ya sellaron. Los cortes hacen valer más al árbol o no. Si los cortes no han cicatrizado, no es el mismo valor de un árbol que ya está totalmente cicatrizado y tiene toda su ramificación cicatrizada. O sea que eso también a veces la gente está preguntando ¿y cuánto cuesta eso? ¿y por qué este cuesta tanto? Hay que fijarse en todos esos detalles. Vamos a ir poco a poco descubriendo su sistema de Nebari sacando la mezcla que no necesitemos. No es así. Tiene bastante humedad, estaba reteniendo mucha humedad. Dame la tijera grande, vamos a ir cortando las raíces grandes para ir liberando la masa de raíces, todas estas raíces grandes, todo esto ya no lo necesitamos. Hoy tengo ayudante, está por aquí una de las estudiantes que es Silvia y la camarógrafa por excelencia, la señora Nila Scherer, así que ya ustedes la conocen. Vamos a raspar por debajo también. Vamos a raspar por aquí. Silvia, si quieres mírate el teléfono de Nila, a ver si están haciendo alguna pregunta, sin tocar el... Tienes que tocar la parte negra, tócala nada más, la parte negra. A ver si hay alguna pregunta, ya que tenemos ayuda. Enrique Ríos, ¿lo vas a poner directo al sol después del trasplante? Siempre pongo mis árboles directamente al sol. Enrique, sí. Y Mario Alberto dice, compartido en Bonsai. Ok, perfecto. Ven acá, déjame verle acá el teléfono, porque a veces para arriba hay otras personas que no has visto. Ah, no, de nuevo, suelto. Ok, estamos, estamos completos. Dámela verde. ¿Qué edad tiene el teléfono? Tengo casi 20 años, más o menos. Tengo casi 20 años, más o menos, más o menos, más o menos, más o menos. No está bien, lo aguanto aquí para que no se vaya. Fíjense en la cantidad de raíces grandes que tenía, que está ocupando mucho espacio en el tiesto. Nada de eso lo necesitamos. Bien. El teléfono. Trecasa se va a comprar acá. Grande. Vamos a ir botando estas raíces que no necesitamos para ir haciendo espacio. Increíble, sin materia orgánica y miren cómo está esto de enfangado. Tiene mucha retención de agua, demasiado. Tiene mucha retención de agua. Tiene mucha retención de agua. Tiene mucha retención de agua. No sé cuándo fue la última vez que regaste el agua porque está tan mojada. Está en la lluvia de anoche porque hoy le había quitado el sistema de riego y miren cómo está. Y eso fue de la lluvia de ayer. Tiene mucha retención de agua. Yo lo que voy a hacer es quítame el micrófono de aquí. Voy a lavarlo un momento en la parte de atrás y no quiero que se corte la comunicación. Dime dos minutos y vengo ahora. Si quieres, voy hablando del texto o algo para sacarle este panel. Habla del texto. Es un texto clásico. Tiene sus botones. No creo que sea japonés. Tiene su patina. No sé si lo que yo le metre. No lo tengo que hacer. También. No hay ni idea. No lo tengo que hacer. No lo tengo que hacer. No hay ni idea. No hay ni idea. en la misma maceta si hay dudas pueden aprovechar ahora para que cuando él regrese puedan él pueda contestar sus preguntas hace poco estuvimos en la V la convención la cuarta me parece que fue la cuarta convención de la UB allá en Aranjuez en España fue una experiencia muy bonita no sé si se oye no sé si han tenido oportunidad de mirar los videos que él tuvo oportunidad de postear primero por Yahoo ya él está de regreso ya estamos por acá así que más o menos eso ahí van a ver la hora mira a ver si estamos a ver si se está oyendo déjame ver si se está oyendo ok se está oyendo ok estamos bien vamos a ver si hay una pregunta aprovecha la hora que macetita papá ok bueno ya estamos ahí con eso miren su sistema de déjame quitarle seguro a esto ok aquí tenemos el sistema de raíz un poco ya al descubierto que es la herramienta porque ahora hay que ir eliminando todas esas pequeñeces ahora hay que ir eliminando todo esto exactamente vamos a eliminar aprovechar y eliminamos las que estén cruzadas las que están para arriba creciendo hacia arriba las vamos a eliminar no las cortas no las cortas las dejamos como eliminar son las finas algo que no se vea bonito pues lo eliminamos así podemos podemos chequear todo el subsistema todo el subsistema de raíces a ver si está bien bien organizado y van descubriendo el de baja esta está cruzada por aquí cruza hasta acá esta la vamos a eliminar a veces no hay que necesario eliminar solamente la jala otra vez y la reacomodas y la sacas de su posición que estaba original y la pones en donde tú la quieres y si también se te pone un poco brava la puedes alambrar la alambra y la llevas a su sitio y la pones en donde tú la quieres Y ya está. Voy a aprovechar que está un poco mojado para hacer un poquito de cepillo a favor de la fibra del tronco. Para no lastimarlo ni marcarlo. Ok, ahí más o menos estamos. Ok, lo que vamos a hacer ahora es sacarlo. Miren, para los que tienen dudas, para los que tienen dudas, lo que yo ponía abajo viene en unos paños así de ocho y medio por doce. Esto lo venden en las casas de manualidades, en las tiendas donde vendan manualidades, cosas de tejer y esas cosas. Esto es de tejer. Esto lo que vale aquí en Puerto Rico es un peso y me da para muchos huecos. Si están aquí en Puerto Rico, vendan a Capri y lo voy a conseguir. Bueno, voy a ahora... Vamos a limpiar aquí un poquito. Ok, Silvia, vete por allá. Por detrás, para que saquen aquello... Este va acá. Estás en contra de la luz, que no se te dañe la cámara. Esta es la primera capa. Se me olvidó algo muy importante. Esta es la primera capa. El alicate. voy a sacarlo sacarla porque se me olvidó poner los alambres ¿estamos? pusimos los alambres que ahorita se me olvidó ahora sí ponemos la mezcla vamos a ver qué hay por aquí si se oye maestro, gracias Héctor, saludos de morro te subí a los grupos de whatsapp, ok, gracias Mario ¿qué especie es? es una gemelina histri, gemelina conocida como pico cotorra Aidita de La Habana está por ahí también llegué tarde, ese árbol está especial, saludos desde Cuba Adrián desde Guadalajara, saludos máster, gracias por compartir como sabe la raíz que seleccionas para cortar depende la posición que esté Aidita se selecciona la raíz de acuerdo a la posición que estás mirando el árbol de frente a vueltas redondas, o sea, si tenemos raíces cruzadas unas encima de las otras, si las tenemos de diagonal tiene que estar pues ramificada de acuerdo a la base del tronco aquí, aquí, acá al lado, al lado, al lado, para atrás, así, que sea radial, a forma de la vuelta completa del tronco ¿qué tiene la mezcla? ahorita ya habíamos hablado de la mezcla, virgen, pero sí, la mezcla lo que tiene es gravilla de río tiene pomice, tiene piedra volcánica, y vamos a poner un poco de materia orgánica encima, pero muy poca, ahora lo vamos a explicar, ok, vamos otra vez con la mezcla esta es la mezcla que yo más o menos tengo como estandarizada para mí, porque yo tengo sistema de riego no es lo mismo para ustedes, ni es lo mismo para el sistema para este otra parte de de que no sea puerto rico o en el mismo puerto rico que sea diferentes áreas norte, sur, oeste, oeste ok, así que esa es la mezcla, tiene carbón vegetal, pero de bambú entonces, como les había dicho ahorita este es el elemento que ponemos un poco de materia orgánica pero también vamos a poner también vamos a poner el abono ok miren, esto es lo que yo pongo de materia orgánica para ese árbol un poquito, una capita por encima de la capa que ya está puesta esto es promis, esto tiene perlita tiene musgo y tiene composta esto ya viene preparado de la de los viveros es el único que pongo de materia orgánica fíjense que esto estaba hasta aquí y usé menos de entonces en este momento lo que muchos conocemos como mocote esto es caliber code caliber code este es comercial es lo mismo que los mocotes pero los micro y los macro tienen un porcentaje un poquito más alto que el triple 14 de los mocotes esto no le afecta al árbol porque esto acuérdense que esto es de lenta liberación y esto va liberando el abono según vaya echándole agua al árbol ok esa es una no tenemos no tenemos este follaje ahora yo le pongo siempre un poquito de nitrógeno nitrógeno pues tenemos un coton si coton si mil que es un poquito de nitrógeno en alto un 6% nada más pero esto esto es para estimular el árbol no lo tienen que hacer ustedes con todos los árboles porque a lo mejor no lo consiguen el cotoncito esto es esto es algo 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 que yo hago adicional y ahora estoy probando no es para que lo hagan ustedes estoy probando échate para acá estoy probando este este abono que es alto en magnesio hierro manganeso sulfur que hace sulfa moli moli que dice aquí molidenium boron hierro calcio y zinc este lo traje de España ahora de la convención de UV este lo traje son unos granitos estoy probándolo no quiere decir que ustedes lo hagan también pero son unos pellets que se que se inflan cuando tú le echas agua se inflan y entonces se descomponen este por eso es bueno meterlo en la mezcla porque si lo pones por la parte de arriba la superficie se mancha se mancha con esto así que yo lo voy a poner lo voy a poner a ver cómo responde con este árbol voy a probarlo voy a poner dos o tres y ya este tiene todos este abono tiene todos los elementos que usted necesita para abonar su árbol o sea tiene más de 16 elementos básicos aquí en esta bolsita así es que vamos a ver por aquí este es el frente si este es el frente como les dije ahorita vemos el árbol de obra de las ramas para no lastimar la corteza y entonces asentamos el árbol meneándolo de un lado a otro y empujando hacia abajo aguantame el tiestro Silvia ok siempre buscamos el movimiento del árbol vamos a buscar el movimiento del árbol para ver por dónde tenemos no me gusta que los alambres se vean mucho tampoco pero este árbol está bien balanceado en cuanto a estructura de follaje se refiere y ramas primarias o sea que podemos ponerlo en el centro un poquito tirado hacia atrás entonces si podemos bajar los alambres yo siempre dejo una pata más larga que la otra porque entonces la pata más larga la puedo esconder aquí y no y no tengo el el empate de alambres acá arriba ok la puedo poner aquí o la puedo poner atrás vamos a buscar siempre por dónde ponerlo que no se nos vea mucho en la superficie pero que te agarre a la misma vez pues la masa de raíz jalamos jalamos y torcemos jalamos y torcemos ok pero sin partir hasta que llegue a un punto que ya tú sabes que ahí es el máximo ok entonces tenemos aquí este otro lado aquí la vamos a tener que poner por aquí aquí y la pasamos por acá abajo aquí la vamos a poner aquí halamos torcemos halamos torcemos ok yo mismo por poco parto la corteza ok ahí está ya está apretado cortamos los excesos de alambre la cabeza del alambre la escondemos y ahí está ok entonces ahora completamos la mezcla y acomodamos las raíces que la corteza Ahora vamos a empalillar Según vas metiendo el palo Vas metiendo el dedo Para eliminar los bolsillos de aire Que son focos de infección Por humedad en el árbol Acuérdese que cortamos Muchas raíces Si cortamos muchas raíces Hay muchas raíces Tocones al descubierto En su parte final De la raíz donde se hizo el corte O sea que son Pueden crear muchas bacterias Muchos hongos A la misma vez Hasta ahora Sacamos el exceso De mezcla Cuando terminemos de empalillar Y descubrimos el nevario Cuál es que lo que yo le he dicho Anteriormente No vamos a llenar El tiesto Hasta arriba de gravilla Ni hasta acá O sea Tenemos que dejar por lo menos Media pulgada Del borde del tiesto Hacia abajo Para que cuando tú eches el agua No se vaya la mezcla Con todo y agua Esta no me gusta ya Sí que la había dejado Pero ya no me gusta Se sale No se vaya la mezcla 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ahora, pero como yo lo quiero poner bien presentable, vamos a usar un poquito de mineral hoy, aceite mineral, para darle un poquito de color al tiesto. Imagínense que están preparando un árbol para una exhibición. Esta es la forma correcta. Para no eliminarle la patina. Aquí todavía hay que limpiarlo un poquito porque solamente me enfoqué en los laterales y en el frente. Así que no se crean que yo no me lavo la espalda cuando me baño. Sí, me la lavo, pero era cuestión de avanzar un poquito. Pues aquí, por eso lavé el frente y las esquinas nada más. Ahora está listo para la foto. Ahí está. Ahí está. Listo para la foto. Vamos a ver cómo se ve. Ahí. Ahí se ve. ¿Qué les parece? Digan su opinión. Aquí tenemos ya ahora su sistema de raíces, su nevari al descubierto, que ahorita estaba completamente tapado hasta aquí. Por eso está aprieto. Así que ahora tenemos por todos lados su sistema de nevari al descubierto. Eliana, nos vemos pronto. Aquí estamos. ¿Qué tiempo llevamos en el video? 54 minutos más o menos. Ok. Pues yo creo que lo del olivo creo que se va a quedar. ¿Qué ustedes opinan? ¿Cambiamos el tiesto del olivo o no lo cambiamos? Está en su decisión. La decisión es suya. Opino y si vamos a cambiar el olivo. Este es el olivo. Es solamente cambiarlo de tiesto. Este es un ulastre de España, del Mediterráneo. Y lo quiero poner en un tiestito un poquito más grande. Un tiesto más grande que sería este tiesto. Voy a usar este tiesto de Sarah Reynolds para cambiarlo de tiesto. Para poder, si lo puedo desarrollar un poquito mejor. Esto no es tanuki. Esto es madera muerta y esto es una rama que había salido de su tronco. Así es que, ustedes dicen. Déjame chequear. Y ahora dice, sí, cámbialo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver lo que hay. Vamos a ver si puedo sacarlo. Está un poquito apretado. Varios más también dicen. Sí, sí, sí. Ok. Dame el gancho. Ok. Ahí está. Ok. Esa es la gravilla de montaña también que yo uso, se le dice la salampeper por los puntos negros que tiene y la punta blanca, o sea la piedra blanca, también se le dice la dalmation, mira para el lagartijo, comida para el lagartijo. No lo voy a maltratar mucho las raíces porque son medio chabones y como el tiesto es más grande no es necesario hacer muchos regulos. Voy a picarle son estas raíces grandes más nada. Sí, ya lo había puesto. Se fueron hoy con un 2x1. Bueno, voy a usar esta misma mezcla, esta mezcla porque esta fue la que, ah no, esta fue la que saqué de acá, no, esta no la voy a usar. Esta es la que, esta es de la nueva, para no desperdiciarla. Ok. Al olivo no hay que, no le puedo, no le puedo poner materia orgánica. Vamos a buscar, esto es un tiesto redondo gente. Un tiesto redondo. Vamos a elegir el frente de él. Podemos utilizar un solo hueco de una pata, con dos patas a los lados, o podemos utilizar una sola pata de frente. Como yo tengo aquí, tenemos un hueco aquí en la base del tronco y tenemos otra cosa aquí, yo voy a usar este hueco, un hueco, uno de ellos. O sea, todos son iguales, tienen el mismo diseño, voy a usar este hueco que está aquí. Solamente lo voy a presentar para entonces. Voy a bajarlo un poco. Ok. Salud. Salud. Aquí tenemos. Esto es lo que tenemos que buscar cuando amarramos el árbol. Que puedas levantar el árbol y que no se caiga el tiesto. Voy a echarle abono. No lo hice debajo porque tengo espacio por los lados. Lo puedo tirar por el lado. Voy a seguir usando el abono nuevo a ver qué pasa. Que estoy haciendo el experimento con este abono. Que después yo sé que no lo voy a conseguir, pero por lo menos tenemos algo. Algo le va a hacer. No. Algo le va a hacer. Tal-co. Quéчив ここ. Tal vez es que estés. Beas. Inferno. Will. Lapos. Dec rejection. Bueno, como ustedes nunca han visto a Nila trabajar, toma, te toca palillar, vamos, te toca palillar, vamos, dale, vamos, ahí la tengo trabajando ahora, ahora yo soy el camarógrafo. Déjame verle el teléfono a ver si hay alguna pregunta. De hecho, ok, qué hermosa, qué belleza, ok, espectacular, de hecho, gracias por compartir, excelente maestro. Bueno, espectacular, José, Arellano, Alejandro, nos vemos. Aprovechando la gravilla, pues, como el olivo no necesita mucha materia orgánica, simplemente que esté bien drenante, así que ahí lo tenemos. Se hizo el cambio, porque tenía un tiesto muy pequeño, que era este, ahora se cambió a ese otro tiesto con un Sara Arellano un poquito más grande. Este es de Erin Pottery. Ok, ponme el carrito este, la mesa acá, la mesa giratoria. Ok, ponlo ahí. Vamos a ponerlo aquí para que la gente lo vea. Ok, ahí lo tienen ahora. Este es un mulastre que me enviaron de España en el 2013. Desde ese momento lo estoy trabajando. Tienen la hoja bien pequeña, bien pequeña, miren la hoja que tiene. Bien pequeñita. Este es mucho sol, poca agua. Mucho sol, poca agua. Así que, como dije ahorita, esta es madera muerta del mismo árbol. No es un tanuki. Aquí había una rama. Y de esa rama yo hice el arbolito, la semicascada. La hice con ese árbol. Ha pasado malas noches y malos ratos, porque aquí no se dan muy bien los olivos por la cuestión de humedad y la lluvia. Pero, ahí va. Ahí va. Sí, entonces, como hice ahorita, hay que pasarle un poquito de aceite al tiesto para entonces poder pasarlo. Bueno, gente, miren el otro para los que llegaron tarde. Aquí estamos. Para los que han llegado tarde, pues ahí está. Esto es una gemelina histri. Tiene entre 18 y 20 años de entrenamiento. Cinco años de ellos fueron en el suelo. Se desarrolló de esqueje. Fue solamente un esqueje que se tiró al suelo y ahí se desarrolló. Así que, miren la corteza para los que llegaron tarde. Una corteza bien craquelada, bien bonita. Y su ramificación. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Para si no, pues terminamos. Vamos a ver qué hay por aquí. Saludos, la secretaria excelente. La secretaria excelente, viste. Te están felicitando. No quería trabajar. Don José, ¿cuándo escribirá un libro sobre el ficus? Bien difícil, ¿verdad? Pero, nada, ahí vamos. Yo estoy recopilando información de los ficus. Pero es que son tantas y tantas especies que es bien difícil hacer un libro que le sirva a todo el mundo porque los ficus en diferentes países son diferentes especies. A veces son diferentes nombres comunes y entonces se confunden unos con los otros. Y es un poco difícil. Pero ahí vamos. Vamos a ver qué pasa. Más adelante a lo mejor escribiré algo. Bueno, gente, si no hay más preguntas, si no hay más preguntas, pues hasta aquí el live de hoy. Van a ver muchos live de ahora en adelante de tramplantes porque todos, la mayoría, yo diría que el 40% de mis árboles este año necesitan tramplantes. Así es que ya hubieron ahorita, ayer, yo posteé una foto de tiestos que estoy preparando para los tramplantes. En esa foto nada más vieron 8 o 10 tiestos preparados. O sea, que van a seguir. Tengo uno grande que es el palo blanco, que es la delia richinela también, que hoy lo desfolié también, que ahorita lo voy a postear para que lo vean desfoliado, que es un árbol sumamente grande. Así que vamos a... O quizá lo podemos ver ahora un momentito. Vamos para allá a verlo. Vénganse. Entonces, vamos allá. Venga, síganme. Síganme. Vamos para allá atrás. Para que vean el... La delia richinela. Este es el árbol para tramplante. Este lo desfolió esta mañana. Este árbol, para su referencia, este árbol lo que tiene es un año de trabajo nada más. Un año, un año, cuatro meses. Y ya prácticamente tiene todo su follaje. Se le dice palo blanco, pero miren la ramificación que está provocando ya. Tiene un muro en su tronco. Un árbol que se desarrolla sumamente rápido, pero rápido, rápido, muy rápido. Este que está aquí detrás de mí, este es otro árbol de palo blanco, otra delia richinela. Miren las hojas amarillas también, que ya está pidiendo tramplante de tiesto. Miren, ya la estaca del sistema de riego ya no penetra, o sea que está sustancialmente lleno. Miren este otro palo blanco. Este es otro palo blanco que está también botando. Esta es la época de ello botar las hojas porque él florece también. Ahora para marzo y abril florecen. Así que yo creo que se está preparando para florecer todos los palos blancos. ¿Se acuerdan que les puse en diciembre, a principios de diciembre, el Tiger Bar? Que lo desfolié completo y lo podés y lo llevé a una sola hoja. Mírenlo ahora. Para los que tenían dudas si se podía hacer en diciembre desfoliar un ficus, este específicamente, yo le cogí el punto del videl y este yo lo hago en este árbol y en otro Tiger Bar que tengo ya. Así que vamos por aquí, vamos a enseñarles el otro palo blanco, ya que estamos enseñando palo blanco para que vean las diferentes variedades de palo blanco. Este yo no sé si lo pueden ver aquí porque tengo muy poco espacio, pero miren ese tronco ahuecado también. Estos árboles tienen muchos troncos ahuecados. Muy bonito. Este árbol ya está prácticamente... Este árbol se hizo, se colectó en agosto 2022. O sea, este árbol lo que tiene son seis meses de trabajo y miren ya toda su ramificación ya prácticamente está hecha también. Lo que le falta son grosor y vejez a las ramas. Este árbol va a estar inclinado hacia allá, hacia allá con un follaje más corto en este lado y más largo acá en este lado con esta rama que vamos a utilizar aquí, más larga. Recientemente le corté, le piqué los alambres porque miren cómo se estaba enterrando, pero ustedes ven este callo ya hecho, ya cicatrizado. Eso estaba hondo, para adentro estaba. Y miren, en dos semanas él llenó otra vez ya su cicatrización. Es un árbol bien poderoso en cuanto a desarrollo se refiere. Miren, para los tiestos que tengo ya preparados para esto, ahí son tramplantes que hay que hacer, todos esos son tramplantes que hay que hacer. Así que, nada gente, yo creo que ya estamos. Vénganse por aquí, vamos a despedirnos. Bueno gente, pues gracias por estar aquí, presente en el live de tramplantes. Recuerden que vamos a estar haciendo todos los domingos, vamos a hacer un, dentro sea posible, un live para que se vean diferentes especies de tramplantes, tramplantadas, diferentes especies. Así que nada, nos vemos pronto. Gracias.